Si podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Cuatro, tercera balota corresponde al número, seis, cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy, la número nueve, cincuenta y cuatro sesenta y nueve es el número ganador para la noche de hoy, martes seis de agosto del año dos mil veinticuatro, felicitaciones a todos los ganadores, que tengan todos un feliz descanso. Gracias por ver el video.